Jugar en la resolución de 1080p ha sido el estándar para gaming desde hace un montón de tiempo. De hecho, si no vamos a estadísticas de Steam, veremos que alrededor del 60% de los jugadores utilizan esta resolución. La mayoría de GPUs actuales pueden sin problema correr juegos a este tamaño, y la verdad es que no es una resolución que sea muy exigente, y tienes varias GPUs que se destacan en esta resolución. Pero actualmente hay una GPU que muy pocos compran y desconfían de ella por su poca relevancia en el mercado. Pero poco a poco está agarrando fuerza en el mercado y se está convirtiendo en una opción bastante sólida. Pero antes de profundizar en esta GPU, un mensaje de nuestro patrocinador. Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear, es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo, y tener que pagar con medio riñón para poder tener Office de manera legal. Pero una alternativa a esto va a ser MyKisho, es una página de venta de claves ON, es decir, claves que están hechas para fabricantes que van a estar ligadas a la placa y al procesador. Es decir que si cambias alguna de estas dos, pues la clave se va a desactivar. Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción, comprar una clave de Windows, las cuales son totalmente actualizables. Además, si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros, con mi código de descuento CUITA, todo en mayúscula, vas a tener un 55% de descuento, quedando en una clave mucho más económica. El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían y listo, tienes Windows activado. Muchas gracias a MyKisho por patrocinar este video y podemos continuar. En esta resolución diría que hay dos tarjetas gráficas que se han destacado muchísimo. Las 3060, que han sido reemplazadas recientemente por las 4060, y la RX 6600. Siendo una de las que mejor rendimiento tiene en esta resolución con su excelente relación calidad-precio. Pero en el 2022, la empresa de procesadores de Intel decidió adentrarse en este mundillo de las GPUs con su serie Inter Arc. Y si bien, al inicio fue bastante catastrófico su lanzamiento, debido a problemas con controladores, rendimiento regular y otros temas, a día de hoy, con el paso del tiempo y unas cuantas actualizaciones, se han transformado en una opción bastante buena, y debido a su poca demanda, suelen encontrarse a precios bastante buenos. Y en especial, esta de aquí, la Intel Arc 580. Siendo una gráfica orientada para 1080p y competidora directa de las 6600 y la serie de entrada de Nvidia. Iniciemos la comparativa con el punto más fuerte. La Intel Arc, en su precio, la podemos encontrar cerca a los 160 dólares. 40 dólares más barata que la RX 6600 y a la mitad de precio que una 4060. Así que por ahora va bastante bien con su primer punto fuerte. Ahora, comparemos tecnologías. Obviamente la Corona la tendría Nvidia, gracias al trazado de rayos y el apoyo del DLSS. Si bien con AMD ahora tenemos FCR3 y han optimizado sus controladores para tener más rendimiento en todos los apartados, Intel también ha sacado su propia tecnología para ganar FPS. Se conoce como la XESS, que para ser reciente ha sido bastante buena, llegando incluso a duplicar los FPS en algunos títulos cuando lo activamos, pero sigue quedándose por detrás en comparación al FCR y al DLSS. Mientras ha dado rayos, la verdad no destaca para nada. Con la siguiente tecnología, que sería la de sincronización vertical, nos encontramos con el G-Sync por parte de Nvidia y el FreeSync de parte de AMD. La Intel Arc aún no cuenta con una tecnología similar o que les iguale. Igualmente, el FreeSync es de uso libre y podemos acoplarnos a un monitor que la tenga. Teniendo en cuenta que los monitores con FreeSync son mucho más económicos que los que tienen G-Sync y además el FreeSync es retrocompatible con otras tarjetas gráficas, no es un punto en el que me preocuparía. Ahora, si la quiero para streaming, contamos con el codec AV1, el cual la verdad rinde bastante bien y podemos transmitir, hacer streaming o renderizar videos con una buena calidad. La Arc 580 de Intel se basa en la arquitectura Alchemist de Intel, diseñada para convertir en el mercado de tarjetas gráficas de gama media. La RX 1600 es basada en RDNA 2 de AMD, que ha demostrado ser muy eficiente en términos de rendimiento y consumo de energía. Y la 4060 utiliza la más reciente arquitectura, Ada Loveless de Nvidia, que promete mejoras significativas en rendimiento y eficiencia energética. Todas estas, cada una tiene sus ventajas y desventajas y profundizar en esto me tomaría un video de otros 10 minutos. Pero lo que nos importa de esto en especial es su consumo. El TDP de la Intel Arc es notablemente superior al de las otras dos tarjetas gráficas, por ende debemos invertir en una buena fuente de alimentación. Pero igual no es que sea muy elevado, estamos rondando los 185W, mientras que la RX 1600 cuenta con unos 130W y la 4060 con unos 115W. La Intel Arc aquí destaca en especiales por su excelente relación calidad-precio, con un precio de lanzamiento de 199 dólares. Pero como vimos al inicio del video, se puede encontrar hasta por debajo de los 160W. Ofrece un rendimiento competitivo, especialmente a 1080p, superando a la 6600 en varios juegos y acercándose a la 4060 en otros. Si estás buscando una GPU accesible y eficiente para jugar a 1080p, esta gráfica es una opción bastante buena. La 6600, aunque sigue siendo una buena tarjeta gráfica, se nota que el paso del tiempo la está golpeando y comienza a quedarse atrás frente a la nueva competencia. A pesar de su reducción de precio con el paso del tiempo, su rendimiento no es tan impresionante como el de la 4060 y en calidad-precio, la 580 me parece mejor opción. Pero ya estamos hablando mucho, así que vámonos a los test. Primero la compararemos con la 6600. Por ejemplo, en este test de Hitman a 1440p, que ya es una resolución bastante exigente, ya nos está dando por encima de los 60 cuadros por segundo y supera por 3 a las 6600. En otros casos, la gráfica de AMD suele ser mejor, como en este ejemplo con el Resident Evil, donde le saca alrededor de 5 FPS, lo cual no es que sea preocupante ni se van a notar visualmente. Ahora, comparar con la 4060 el tema es similar. Estamos por debajo en la mayoría de juegos, pero por unos 6-10 FPS en el peor de los casos, pero por 10 FPS de pérdida nadie se va a morir. Y por estos 10 FPS que estamos perdiendo, pues tenemos la contraparte positiva, que sería al estar ahorrándonos unos 100 dólares. Ahora, si no vamos a otros ambientes que no sean el de gaming, cuando se trata de ambientes profesionales como edición de video, diseño gráfico, desarrollo de software y tareas de cálculo intensivo, las necesidades y el rendimiento de las tarjetas gráficas pueden variar significativamente en comparación al uso de los videojuegos. Y aquí vamos a examinar cómo se desempeñan estas 3 tarjetas gráficas. La Intel Arc 580 ofrece un buen rendimiento en software de edición de video, como Adobe Premiere Pro y DaVinci Resolve, gracias a que soporta codec AV1 y aceleración por hardware. Aunque esta gráfica puede manejar tareas de modelado 3D y renderizado en aplicaciones como Blender, su rendimiento es menos consistente comparado con sus competidores, debido a que los controladores aún están en proceso de optimización. Con capacidades de ray tracing y procesamiento de datos, puede ser usada para ciertas aplicaciones de IA, aunque no sería su punto más fuerte ni destacadole. Esta gráfica todavía está en proceso de optimización, lo que puede afectar la estabilidad del rendimiento en algunas aplicaciones profesionales. La RX 6600 ofrece un soporte decente en aplicaciones de edición de video, beneficiándose de tecnologías como OpenCL y Vulkan. Es una buena opción para software como Blender o Autodex Maya, gracias a su arquitectura RDNA 2 y la eficiencia en cálculo paralelo. Pero para estos ambientes en la que yo me fijaría, sería la 4060. Sobresal en aplicaciones de edición de video, gracias a tecnologías como el NBank de NVIDIA, que ofrece codificación de alta calidad y reduce el tiempo de renderizado en aplicaciones como Adobe Premiere o Final Cut. Tiene un excelente rendimiento en software como Blender, Autodex, 3DS Max. Gracias a la tecnología de los núcleos CUDAs y la aceleración de renderizado por hardware, es una gráfica que se desempeña muy bien en ambientes profesionales. Pero para la elección de ambientes profesionales, la tarjeta gráfica depende en gran medida de las necesidades específicas y del presupuesto. La de Intel es ideal para profesionales con presupuestos muy ajustados que necesitan una GPU decente para edición de video y tareas generales. La de AMD es una buena opción para profesionales que buscan eficiencia energética y un rendimiento sólido en modelado 3D. Y la 4060 sería la mejor elección para aquellos que buscan el máximo rendimiento en edición de video, modelado 3D avanzado y aplicaciones de día, aunque a un costo muchísimo más alto. En resumen, está el Intel ARK 580MR como una gran opción para los gamers que buscan una tarjeta gráfica económica con buen rendimiento a 1080p. Para el ser una gráfica relativamente nueva, carece de algunas tecnologías u optimizaciones para ciertos programas. Para gaming la veo como una tarjeta gráfica perfecta para iniciar, pero en aplicaciones es otro tema sin decir que rinde mal. Puede que aún los drivers no se encuentren al 100% de su capacidad, pero igual con el paso del tiempo obviamente tendremos actualizaciones y mejoras. Espero que este video te haya ayudado a encontrar una alternativa que se acomode a tu bolsillo y te ayude a armar una buena PC Gamer. Si te ha gustado el video recuerda que puedes comentar, dejar tu me gusta, suscripción, ya que me ayudan muchísimo. En Instagram estoy resolviendo dudas. Le dejo estos dos videos por aquí arriba para que veas aún más de mi contenido. Y sin nada más que agregar, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!